Mi destino es padecer Que las piedras rodando se encuentren O timas a un ingrato querer He vagado por el mundo sin consuelo He tratado de encontrar aquel querer Pero nada consuela mi alma Mi destino es llorar y padecer Mi destino es llorando y sufriendo Sin tener en el mundo a quien amar Si borracho no calmo mi pena Bueno y sano no me voy a aguantar He vagado por el mundo sin consuelo He tratado de encontrar aquel querer Pero nada consuela mi alma Mi destino es llorar y padecer Mi destino es llorando y sufriendo Sin tener en el mundo a quien amar Si borracho no calmo mi pena Bueno y sano no me voy a aguantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!